Bajando voy Bajando voy Bajando voy por la quebrada de Narinahu y con albaca Cantando con el viento de un aguacra No te vayas carna, quédate otro día No te atures por sacar de mi corazón La felicidad, no me vas a abandonar En tu cara por bailar, de una flor en bailarán Me darás amor, solo el carnaval Carnaval, yo sé bien que volverás Más quisiera despertar y encontrarte aquí por un día más Te darás por la mano con soledad Y en el cerro si te vas, faltará un color Se despintará Bajando voy por la quebrada de Narinahu y con albaca Cantando con el viento de un aguacra No te vayas carnaval, quédate otro día No te atures por sacar de mi corazón La felicidad No me vas a abandonar En tu cara por bailar, de una flor en bailarán Me darás amor, solo el carnaval No te atures por la quebrada de Narinahu y con albaca ¡Gracias! ¡Gracias! Fiesta en mi corazón, noche de carnaval Suena la salla y en sus ojos me vuelvo a enamorar Guardo el recuerdo de los besos que ya me supo dar Tampoco sus caderas pude olvidar Parece que nació solo para bailar Corre la salla por sus venas, no hay modo de escapar Andará detrás de su pollera, ¿dónde me llevará? Hoy que el amanecer voy a demorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Que vuelva al carnaval, dame tu corazón Sigue con el meneo Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval, de ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar No te he dejado el carnaval, no te he dejado de adorar Sigue con el meneo Sigue con el meneo Y ahorita que ha llegado el carnaval, de ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar Y ahorita que ha llegado el carnaval, de ahorita que ha llegado el carnaval, de ahorita que ha llegado el carnaval Sigue con el meneo Oigo, de conversar con las estrellas de mi pueblo A donde voy cuando me falta algún consejo A donde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvido Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana La hora de vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tus miradas Te devuelve la esperanza La alegría y el amor Vuelvo, porque siento que me amas A buscar tu sentimiento A buscar tu sentimiento Ser un frío en el desierto Y a evitar tu corazón Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tus miradas Me devuelve la esperanza La alegría y el amor Y el calor de tus miradas Y el calor de tus miradas Y el calor de tus miradas Arriba, arriba Ture, ture, ture Así, así, así Así ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!